En este momento acabamos de tocar el tema en el pleno de la CODESAN y tuvimos ya, tenemos ya el resultado de 31 niños apadrinados por el momento. Tenemos 36 niños que estaban en la lista, verdad, para poder optar al beneficio del programa. Y ahorita ya llevamos 31 niños y creo que es un logro bastante placentero, bastante grande para la expectativa que teníamos. ¿Qué van a hacer los padrinos en esta ocasión? Mira, tenemos a todas las instituciones involucradas, todas las instituciones de gobierno están aquí hoy y cada una está dando su aporte para este programa. Hablemos de gobernación, tenemos a por supuesto CESAN, CEPREM, CONRED, CONJUVE, INAP, INE, todas las instituciones están acá presentes el día de hoy. ¿Cómo es la mecánica? ¿Cuánto van a aportar? ¿Por cuánto tiempo? Ok, la idea básica del apadrinamiento es de que durante tres meses las familias de los niños que han estado como casos puedan recibir una asistencia que consiste en lo básico. Estamos hablando de una bolsa que pueda tener azúcar, frijol, arroz, jabón de olor, jabón para lavar ropa, cepillo de dientes, pasta dental. Todo esto estamos dándole un costo aproximado de 225 a 230 quetzales aproximadamente dependiendo de dónde se compran las cosas, ¿verdad? ¿Algún llamado para la población también? Porque tal vez no solo instituciones pueden realizar esto. Así es. Fíjate de que queda abierta la opción de que cualquier persona en lo particular iniciativa privada pueda ser parte de este programa. La verdad es que es una ayuda bastante grande la que se les da a estas familias y repito, se está tratando de poder mermar un poquito la deficiencia que tienen los niños cuando ya son recuperados en el tema de nutrición, que puedan volver al hogar y que tal vez una de las causas que lo llevó a este problema al niño haya sido la carencia en su hogar, ¿verdad? Entonces estamos tratando de minimizar esta parte para que ellos al llegar ahí ya recuperados puedan mantenerse estables durante este tiempo. Ya después de eso, pues ya quedará consideración si lo quieren seguir haciendo, pero la asistencia es por tres meses. ¡Gracias!